Un éxito, sí. Bueno, siempre nos ayuda el clima, porque si no, la calle tiene esa cosa, pero la magia de la calle vale la pena, el riesgo. Recién veníamos afuera justamente la cantidad de gente en los tablones, digo, comprando también, aprovechando. ¿Una noche redondita? Redondita, sí, redondita. Sí, como yo te decía cuando difundíamos el evento, para nosotros es un momento de encuentro y a la vez, por supuesto, que es un momento en donde aprovechamos para hacer una recaudación de fondos, porque, bueno, el museo es una ONG sin fines de lucro, no tenemos un presupuesto permanente de ninguna institución y tenemos subsidios, por ahí ganamos algún proyecto, pero también presentamos muchos proyectos, no siempre los ganamos, y entonces hay que llegar a fin de mes. Con respecto a lo que tiene que ver la sensación personal que te queda de este tipo de eventos, ¿dónde te deja parada vos para lo que viene? No, nos deja acompañados siempre, esta es la sensación que siempre tenemos, tiramos alguna propuesta y siempre hay gente que se alegra de que esto exista, de que este lugar ofrezca estos espacios que, ya te digo, tienen que ver con el encuentro, tienen que ver con la solidaridad, tienen que ver con el arte, con la expresión, con poder mostrar lo que hacemos, entusiasmar a otros a que quieran hacer algo, a que no hace falta ser un, yo siempre digo esto, no hay que ser un talentoso, hay que tener ganas, es como darse ese tiempito que, bueno, es difícil, a veces no lo tenemos, pero es importante, la expresión y el arte creo que nos abre un camino en la rutina de todos los días. Y muchas familias, y muchas familias, y las familias vienen con sus chicos, por otro lado los chicos acá en la calle juegan, es un momento de calle, callejero. Regálame un momento solo para hablarte, ya sé, no me conoces, vine a presentarme, divino sé cómo perdí todo este tiempo, si me prestas un beso yo te lo devuelvo, te juro que no sé qué me pasó, que estoy alucinando por tu amor, no había sentido esto, te sueño despierto, me ahogo en suspiros, ya le pedí a la Virgen de Luján, y ahora que te veo en este lugar, entiendo que contigo cosita preciosa tendría cien hijos. Y que sean como tú, con esos ojos que enamoran, con esa risa encantadora, tus manos, tu pelo, tu cara bonita, y que sean como tú, porque como tú no hay otra, con un beso de tu boca te juro, sin duda estaría en mi vida. Oh, 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 oh. Perdóname si al verte quedé sin aliento, ay, me estoy enamorando sin querer, queriendo, Te juro que no sé qué me pasó Que estoy alucinando por tu amor